La Reina Antigua La Reina Antigua Quieres, sin ti no puedo vivir Amame Quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de mí Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Quieres, sin ti no puedo vivir Quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de mí Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de mí Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero Mentiroso Gracias por ver el video.